Música Estamos de regreso en TV Noticias y el libro Melocontomio, abuelito, escrito e ilustrado por menores del distrito de Ayo en la provincia de Castilla fue presentado ante diferentes autoridades de la región. Estos escritos reflejan la tradición de los pobladores. Niños de instituciones educativas del nivel primario del distrito de Ayo de la provincia de Castilla presentaron el libro Melocontomio, abuelito, que muestra mediante relatos y leyendas las tradiciones y costumbres de los pobladores de Ayo. Es un libro escrito por niños para que lo lean niños y lo lean adultos. Es una historia de Ayo que no se había contado todavía y que ahora se está contando. Esta era una serie de historias que estaban en el ideario de la gente de Ayo y que nunca habían sido publicadas y por primera vez son publicadas gracias al esfuerzo de los niños, que han trabajado probablemente con sus padres en lograr estos textos. Son muy, muy interesantes. Con la presencia de diferentes autoridades de la región se presentó este libro, que refleja diversos mensajes de los niños, como el respeto al medio ambiente y su preocupación sobre el futuro. En esta compilación de cuentos que dicen lo contó mi abuelo, efectivamente se traslada un conjunto de seres y personajes que son propios de la comunidad, de propios del hábitat, y que a partir de ellos se generan reflexiones entre el niño y la naturaleza, un encuentro en sí mismo. La publicación de este libro incluye también ilustraciones hechas por los... ...propios menores para acompañar sus relatos. Mientras tanto el profesor César Sánchez indicó que estos trabajos ayudan a los niños a desarrollar y potenciar su autoestima. A través de estos dibujos, a través de lo que ha escrito, él se da cuenta que es capaz de hacer algo que lo va a distinguir del resto de sus amigos, la autoestima. Lo que le falta a nuestro pueblo, a nuestros niños, es la autoestima. Muchas veces los adultos anulamos la autoestima del niño porque creemos que el niño no es capaz de hacer muchas cosas que creemos que solo lo podemos hacer los adultos. Cabe resaltar que los menores con estos escritos buscan rescatar la tradición de su pueblo, además de propiciar la defensa del medio ambiente y los paisajes de su zona. Y vamos con más información esta vez del ámbito nacional. La candidata a la presidencia por el partido fujimorista Keiko Fujimori ha anunciado que Marta Chávez, Alejandro Guinaga y Luisa María Cuculiza no van a estar presentes en la lista congresal para la selección.